El lunes 6 de mayo finalizó la oferta pública de adquisición previa lanzada sobre las acciones representativas del capital social de Enel Generation Perú Social Anónimo por parte de Niagara Energy, empresa constituida en el Perú y que forma parte de Actis. Actis es un gestor global de fondos de inversión con sede en Londres, pero tiene capitales tanto ingleses como americanos. Recibió las actuaciones de venta el 92.35% de las acciones de Enel Generation Perú, superando con ello la condición mínima de la oferta que es 86.95% señalada en el prospecto informativo. Dicha operación fue del orden de los 1.360 millones de dólares que por el monto se constituye en la OPA más importante que se haya transado en nuestro mercado de capitales, para lo cual Niagara Energy, esta nueva empresa, estuvo sujeta a una serie de exigencias previas por parte de nuestra Superintendencia de Mercado de Valores a fin de asegurar la transparencia de la transacción y el cumplimiento del marco normativo vigente. Esta transacción constituye una señal de confianza que tienen los inversionistas extranjeros en el Perú, en nuestra economía y en nuestros mercados de capitales, pero también que se abren nuevas e importantes oportunidades para que nuevos inversionistas internacionales e incluso los peruanos que tienen sus capitales en el extranjero del tamaño de empresas, del tamaño de Actis, ejecuten nuevas inversiones en el sector de energías renovables y desarrollo sostenible en el Perú. Finalmente, Actis mantiene un ofrecimiento de ejecución de un plan de inversiones de alrededor de 1.500 millones de dólares en nueva generación ecológicamente amigable con el medio ambiente, es decir, en generación eléctrica basada en energía solar y en energía eólica. Actualmente, como todos sabemos, la empresa Enel Generation Perú ya tiene este tipo de generación, voy a mencionar nada más dos plantas, una es Clemesi Solar, que es básicamente una empresa de energía solar, y la otra es el proyecto eólico de Huayra, que es 170 megas, con una inversión total de 189 millones de dólares. Obviamente, estos dos proyectos se suman a la cartera de proyectos que acaba de adquirir esta empresa Niagara Energy. Esa es una muy buena noticia y esperamos en el futuro próximo a ir comentándoles otras adquisiciones, otros proyectos de inversión importantes para el Perú, tanto en el campo energético como en el campo minero. Muchísimas gracias.